Salta de respeto. ¡Vale chicos! ¡Va, venga! ¡Vale chicas! ¡Va! Se está muriendo ya, ve. ¡Vale chicas! ¡Va! Se está muriendo ya, ve. ¡Bien! 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 ¡Bien, Sergio! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Básale! 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 ¡Puesale! Ahora sí, ahora sí. ¡Cuál es tu posición! ¡Quién aplica! ¡Clarón! ¡Bien! ¡Ven de Flavost! ¡Toque tiene chocos! Mmm... Aeííííííí flop... ¡Me agradezco! ¡Buenas panzas! Contra unos... ¡Buenas panzas! Coincido disparas, traiguesроiz de cruz. Vamos a presionar, vamos a presionar. ¡Me cago en la mar, Jaime! ¡Entra! ¡Dale espacio! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Fuera! ¡Arbitro! ¡Fuera! ¡Arbitro! ¡Fuera! ¡Arbitro! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Eso es Rafael! ¡Es buena! ¡Mario te llega! ¡Jaime! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Eso! ¡Venga ataxada! ¡Ese el ajo! ¡Cógetle! ¡Sorte! ¡Bien, menso! ¡Tenido! ¡Abre! ¡Abre! ¡Aguanta, Mario! ¡No te entres! ¡Aguanta! ¡Aquestarlo! ¡Aguanta, mira! ¡Suscríbete! ¡Miren, Nikke! ¡Miren, Nikke! Entra a rematar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ando, fíjate! Entra a rematar. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Aquí! ¡A la potería! ¡Gol! 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 ¡Gol!